¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo contenido. Soy Lele y esto es Magic Custom. Y el día de hoy es un proyecto bastante diferente. Anoche salimos a dar una vuelta en moto con Ceci por la zona de South Beach, por la calle Ocean Drive. Y de repente veníamos despacito por esa parte de que hay que ir casi casi a la velocidad del caminar de una persona. Y venía una banda de motos de frente y vi una Rodkin verde que la manejaba una mujer, una chica. Y tenía una especie de casco como si fuese un casco de béisbol. Pero era como un casco de moto porque a la vez estaba pintado igual que la moto. Yo lo vi, se fueron 3 segundos que lo vi. Dimos la vuelta a ver si la volví a ver. Porque la verdad que yo soy una persona bastante tímida. Pero si veo algo que me gusta, no pierdo toda la timidez. Voy y pregunto a dónde lo compró, qué marca es o lo que sea. Porque me encantó. Tenía como la visera levantadita como las gorras de béisbol. Yo soy fanático de las gorras. Tengo de todo tipo, de toda clase, de todo color. Así que me pareció buenísima la idea. Estuve recién buscando por internet con mi teléfono que no sé dónde quedó. A ver dónde lo venden. Busqué en Ebay y no está. Busqué en Amazon y no está. O sea, ese casco no existe. O sea, alguien lo debe haber hecho. Se le ocurrió o lo que sea. No era un casco de béisbol como tal porque lo alcancé a ver de los dos lados. No tenía la parte de la cobertura de la oreja, que sí tiene los cascos de béisbol. Así que bueno, si quiero algo y no lo encuentro porque no está a la venta o no lo puedo comprar porque no tengo el dinero, simplemente lo fabrico. Y eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Así que bueno, fíjense. Estas son todas las gorras que me pareció que podían funcionar para esto. Me estuve probando, estuve viendo, entonces se me ocurrió agarrar una gorra de las que tengo, forrarla, que es lo que voy a hacer. Esta es la que elegí que me parece que es la mejor para eso porque es como queda un poquitito grande y yo creo que si a esto lo cubro con tape, lo cubro con fibra de vidrio y trabajo ahí arriba puede dar el tamaño justo como para un casquito porque no se olviden que el casco tiene que tener un pedacito de felpa adentro como para que te proteja. Entonces esta más o menos da la condición para lo que voy a intentar hacer. Recién salí, di una vuelta para tratar de conseguir esas cabezas de Telgoport que usan en la peluquería. Pasé por una peluquería, fui a Hondipo, no conseguí, o sea, no la conseguí. Por internet está, pero me va a demorar 4 o 5 días. Hoy es domingo y tengo el día libre acá en mi casa, así que me parecía ideal para ponerme a hacer esto. Así que lo más parecido que encontré a la cabeza esa de Telgoport es una maceta de 2 dólares de Hondipo que me pareció que por el tamaño podía estar. Esto me queda medio bajo, así que tenemos el manual de Corvette que me ayuda a que esté un poco más arriba esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la gorra la voy a apoyar acá arriba que calza bastante bien. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Con papel de baño o papel higiénico, lo van a entender. Voy a empezar porque acá me queda flojo. Yo lo que necesito es que la gorra me quede bien, bien, bien rellenita para cubrirla con tape o con cinta para luego revestirla con fibra de vidrio y esto ya me quede duro. Después le voy a dar la forma con masilla para hacer la base. Una vez que tenga la base, después voy a fabricar la matriz y con la matriz voy a fabricar mi casquita. Es medio un quilombo, espero que lo entiendan y si no, a medida que lo vayan viendo, lo van a entender. Para mí es un desafío, a mí me encanta trabajar con fibra de vidrio, pero acá en Estados Unidos nunca lo hice. Los materiales son bien diferentes, así que bueno, iré aprendiendo y comprobando qué funciona y qué no. Por lo pronto, lo que voy a empezar a hacer es meterle papel de baño para que esto se empiece a rellenar. Como dije, hoy es domingo, hay muchas tiendas que están cerradas. No tengo ganas tampoco de perderme toda la tarde buscando lo que necesito. Así que a veces está bueno no tener lo que realmente necesitas para ponerse creativo, un poco inventar, que es lo que más me gusta hacer de todo esto. Ahí va quedando rellenado. Acá está hundido, fíjense, o suelto. El problema de estas cosas es que no hay que tener ansiedad y hay que ir haciendo paso a paso, despacito y terminándolo bien. Porque cuanto mejor hagas la matriz, mejor te va a salir la pieza, o las piezas que quieras hacer. Lo primero que voy a hacer es fijarla con cuidado, acá. Ahí. Ya con estas tres cintas no se va a mover. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a cubrirlo todo con cinta para proteger la gorra, porque no quisiera que la fibra de vidrio se pasara para la gorra y me la arruine, porque esta gorra la verdad que me gusta, la quiero mucho. Entonces voy a cubrir bien todo con cinta para luego hacer la fibra de vidrio. Voy a tratar de que la cinta no se arrugue una con otra, sino que vayan habiendo posiciones bien olímpicas, que no se encime una con otra, que no haya casi arrugas. Esa es la idea que tengo, así que bueno. Ya tengo listo todo cubierto y veo que acá tengo como un pozo. En esta parte de acá tengo como un pocito, entonces lo que voy a hacer es hacerle una especie de suplemento, colchón, no sé cómo llamarlo, con este mismo papel acá. Ahí se emparejó. Ahí lo tengo ya derechito. Y otra cosa importante que yo siempre veo por ahí cuando viene alguien al taller y estoy trabajando y agarran una cinta, lo primero que hacen es querer cortar con los dientes la cinta. Y yo siempre les digo que esto es lo más asqueroso y cochino que hay, porque estas cintas andan por el piso, por todo lado, la agarran con la mano, o sea, siempre que vayan a trabajar en lo que sea, con autos o con lo que sea, si van a usar cinta de papel, aprendan a romperla así. Es muy fácil y no con la boca porque bueno, hay mucha infección acá. Y esto también es importante cuando uno trabaja con cinta, lavarse bastante las manos por esto mismo, porque andan por todos lados, las tocan, las manosean y además las manos tramiten grasa, así que siempre que vayan a trabajar es bueno lavarse las manos. Bueno, ya lo tengo listo, completo. Ahora el próximo paso sería revestirlo con fibra de vidrio, todo para que quede duro y de paso se agrande un poco más, porque yo lo que necesito, la gorra me queda justo, pero lo que necesito es que se agrande un poquito más. Esto me va a dar amplitud, entonces voy a darle fibra de vidrio a todo el casco y después lo voy a lijar y voy a empezar a trabajar un poco con masilla para darle alguna forma más personalizada. La visera la quiero hacer un poquitito más larga y un poquito para arriba. Una vez que tenga la fibra ya aplicada, bien prolijita, la voy a dejar secar un día aproximadamente, lo lijo bien y empiezo a trabajar con masillo hondo para darle bien la forma. Quiero hacer la visera un poquito más larga y un poquito hacia arriba. Y una vez que tengo ya la masilla bien trabajada con el modelo, recién ahí voy a fabricar la matriz para después fabricar el casquito que sería ya definitivo. Así que, amigos, no sé qué va a salir de todo esto, pero esperemos que salga algo lindo y si no, valió la pena intentarlo, porque siempre, siempre vale la pena intentarlo. Listo para lijar el casco. Este es el molde para luego hacer la matriz y con la matriz fabricar el casco ya definitivo. Por dentro está desprolijo, pero lo importante es por fuera. Ahora lo voy a lijar, le voy a dar color negro para que marque bien los detalles y clear. Amigos, el momento más feliz del día. Viene mi amigo. Hola, pibe. Hola, pibe. Hola, pibe. El momento más feliz del día. Miren lo que es esto. Mi vecino me vino a visitar. Hola, pibe. Se llama pibe, yo le puse pibe. Hola, pibe. Hola, pibe. Hola, pibe. Hola, pibe. Como está loco que... Ey, ey, ey. Allá va, allá va, allá va, allá va. Bueno, yo estoy listo para hacer la matriz del casquito. La verdad es que esto disfruto mucho porque es una de las cosas que más, más, más me gusta hacer. Más allá de restaurar algo o arreglar algo, sino me gusta mucho inventar. Y esto tiene que ver con eso, con la creatividad. Así que bueno, ya lo tengo listo. Por dentro está feo, pero por fuera está bastante bien. Lo pinté, le di clear, lo pulí a full y le di varias capas de cera. Y con esto voy a construir la matriz. Entonces, lo que voy a hacer ahora es apoyarlo sobre un vidrio. Y a veces hay que ingeniársela. Por ejemplo, fui al Home Depot a comprar un vidrio y me vendían una ventana de 30, 40 dólares. Y se me ocurrió. Hay un lugar aquí que se llama Dollar Tree, que venden todo a un dólar. Compré un cuadro que me entra perfecto acá adentro. Entonces, acá arriba voy a hacer la matriz de fibra de vidrio. Y con esa matriz voy a hacer el casquito ya definitivo. Tengo pensado, adentro del casco que haga, voy a hacer uno más pequeñito para Ceci. Porque obviamente hay que hacer uno para ella. Así que bueno, vamos a empezar con la de la matriz. Me encanta hacer esto, lo disfruto mucho. Así que con mucho gusto les voy a compartir la forma que lo hago. Gracias por ver el video. Ya quedó listo. Ayer terminé de hacerle la fibra. Le puse un soporte acá para poder tirar y para poder desmoldar. Que sea más fácil y a la vez para trabajar después con la matriz. Eso me permite agarrarlo de aquí y que no se mueva. Entonces voy a trabajar más fácil. Esta es una misagra de un Toyota que estaba ahí tirada. Así que la aproveché para usar el soporte. Y bueno, ya está listo. Vamos a ver, llegó la hora de la verdad. Tenía mucha ansiedad por sacar. Vamos a ver qué pasa, cómo quedó. Pero bueno, esto lo hice ayer. Y lo mejor es esperar hasta hoy. Que seque bien. Porque la fibra un poco contrae. Y eso ayuda a desmoldar más fácil. Esperemos que no se rompa la matriz por cualquier cosa. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no lo suena. Acá está el pegamento que yo le había puesto para que el molde se pegara al vidrio. El vidrio está agarrado de acá nada más. Ahora, esto es lo que yo le puse para que no se pegara en el borde. ¿Ven? Y funcionó perfecto. Ahora vamos a ver qué tan difícil va a ser despegar. Hay que tener cuidado porque hay vidrio también. Ahí está. Airecito. Ahí vamos, ¿eh? Vemos cómo despegó. Vamos. Ahí se quebró un poquitito. Pero bueno. Está sano. Tenemos matriz. A fabricarlo. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la idea? Ponerlo así. Y acá adentro. Fabricar el cajito y quitarlo. Bueno amigos, ya tengo lista la pieza. Para hacer la primer producción. Le pasé cera y lo tengo listo. Ahora lo que le voy a dar es el shelko. Lo dejo secar un par de horas y ya le pongo la primera capa de fibra. La segunda capa de fibra y el cajito estaría lindo. Pero mientras tanto, estoy haciendo este ponch de un amigo que lo acaba de comprar. Y lo que tiene es que el hood regula muy mal y quedaba como muy salido así. Lo que estoy haciendo es limándole el soporte para que el hood llegue hasta abajo. Y un consejo, cuando quieran regular un capó o un hood, lo primero que tienen que hacer es sacar el tranque o el cierre para ver realmente dónde está el problema y dónde está pegando. Ahí veo que alinea bien. Así que bueno, voy a bajar el tranque para terminar. Listo para desmoldar el primer casquito. La matriz quedó bien. Vamos a ver cómo quedó. Esperemos que salga bien. Los materiales acá en Estados Unidos son muy diferentes de Argentina. Entonces, es la primera vez que hago así acá. Vamos a ver qué pasa. Seguramente se preguntarán qué es esta orejita que le dejé acá. Esto es para que me ayude a desmoldar por si tengo problemas. Como ven acá, le hice un soporte para poder agarrarlo de una prensa y con una pinza tirar de este lado y desmoldarlo si es que tengo algún problema para que se desmolde. Esta pieza la hice ayer y lo ideal es dejar que seque bien para que desmolde más fácil. Pero bueno, vamos a empezar a despegarlo. Es muy importante ponerse guante porque la fibra pica. Es importante usar esto que es como de plástico o de hule para que no dañe la matriz. Porque lo más importante es que la matriz no se dañe y que es lo que me va a permitir hacer dos o tres. Por ahora viene despegando bien. Esto da nervio. Tenemos el primer casquito. Todo se ve muy bien. Pura protección. ¿Cómo ven? Estoy contento. La verdad que esto es lo que más me gusta hacer porque tiene que ver con los autos, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con inventar algo. Y la verdad que es una satisfacción enorme. Le metí muchas horas a esto, pero bueno, acá está. El primero salió. Salió bastante bien, así que estoy contento y la verdad que lo quería compartir con ustedes. Nada es un impedimento para hacer cosas nuevas, para aprender, así que estoy muy contento. Ahora lo que hay que hacer, se ve muy bien, se ve muy rígido, se ve liviano. Después tendré que analizar cuántas capas de fibra le di, si lo puedo hacer un poquito más rígido y más pesado. Lo quiero pesar a ver cuánto va a tener en gramos. Pero bueno, está muy bien, se lo ve muy bien. Lo que hay que hacer ahora es recortarlo todo con mucho cuidado, limarle todos los bordes, ¿no? Y bueno, empezar a medir y a ver cómo le hago el interior y demás. Pero bueno, la verdad que está buenísimo, estoy contento. No me lo quiero poner porque la fibra pica con ganas. Así que bueno, acá estamos. Estoy contento, acá está la matriz. Vamos bien, vamos muy, muy bien. Bueno, ahí les va. Les voy a explicar bien cuáles fueron los procesos, porque es medio complicado el molde, después con la matriz y después con la matriz. Lo primero que hice, con el molde de una gorra, fabriqué esto. Que por fuera lo fui terminando con masilla, lo pinté, lo pulí. Como ven de adentro está muy feo. Acá lo tuve que rellenar porque la gorra no era perfectamente, la visera un poco la inventé con cartón. Lo primero que fabriqué fue esto. Con esto lo apoyé arriba de un vidrio y fabriqué esto. Esto si ven en la matriz, esto va perfectamente acá adentro. Tiene muchísimas capas de fibra porque esto tiene que estar bien rígido, porque con esto voy a fabricar los casquitos entonces. Una vez que tuve esto, lo apoyé sobre un vidrio, le hice el molde de esto, que va perfectamente. Le apliqué esto de metal por si me cuesta desmoldarlo o para agarrarlo en algún lugar para poderlo trabajar. Lo puse sobre esta caja. Ahí me queda bien rígido. Y acá adentro fabriqué este último, que ya está en la pieza definitiva. Le apliqué shell con hair coat. Y después la resina. Y la fibra de vidrio. Y este es lo último, ya que sería el que va definitivo. Lo recorté. Hay que recortarlo, digo, y ya queda definitivo. Con este voy a ver si la densidad está bien, la capacidad, el peso y todo lo demás, y fabricarle el interior y obviamente pintarlo. Y lo que pienso hacer es, adentro de uno de estos voy a fabricar otro más pequeñito para Ceci, porque obviamente tiene la cabeza más chiquita. Y para no fabricar una matriz para hacer el casco de Ceci, voy a intentar hacerlo aquí adentro. Espero lo hayan entendido, es medio un quilombo, pero bueno, poco a poco. Y aquí estamos, finalmente, con el casquito casi listo. Está preparado para darle primer. Engrosí un poquitito más la visera, que no me gustaba, que quedaba muy finita. Ahí estamos. Bueno, ahora primer y no veo la hora de meterle pintura, a ver cómo queda esto. Una vez que ya lo tenga con primer, lo voy a llevar a casa para hacerle las tiras. Voy a diseñar unas tiras para que se pueda usar para adelante y para atrás, para que no moleste y sea bastante regulable. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Estoy ansioso, quiero pintarlo. Bueno, listo la calabaza, primer y a casa. Bueno amigos, llegamos al final de este video. El casquito ya está construido. Pero bueno, lamentablemente llegamos al final del video porque falta mucho por recorrer. Estamos haciendo una prueba y Ceci me está grabando muy, pero muy bien. Mientras... Más chica ticle, más chica ticle, más chica ticle. Bien resistente. Pero bueno, lamentablemente el fideo va... El... Amigos, lamentablemente este fideo llegó a mi fin. Fideo, te voy a... Me da de comer todos los días fideo y lo tengo con el fideo. Amigos, este video va llegando a su fin, lamentablemente. El casco ya está construido, como ven. Luce bastante, bastante bien. Se puede usar para atrás también. Me hubiese gustado terminarlo, pero lamentablemente falta mucho trabajo todavía y el video se va a ir muy largo. Así que en el próximo les voy a mostrar por qué tengo que construir todavía. Diseñar y construir y probar las tiritas que no sé si lo voy a hacer dos tiras así para sujetarlo o una tira solamente acá al medio. Hay que diseñar y construir todo el interior que es como una especie de felpa para que no te lastime la cabeza y para que te quede bien rígido. Y además, y lo más lindo, la pintura que tengo pensada, un diseño que seguramente les va a encantar. Pero bueno, para eso van a tener que esperar el próximo video. La verdad que disfruté mucho construyendo este casquito porque es una de las cosas que más me gusta hacer porque hay que aplicar algo de conocimiento y trabajo en materiales, hay que aplicar el ingenio y hay que aplicar la creatividad y un poco de arte en cuanto al diseño. Son todas esas cosas conjugadas que hay que aplicarlas al mismo tiempo para construir algo. La verdad que me gusta mucho hacer este tipo de cosas. Va a haber más seguramente de este tipo de inventos que me gusta muchísimo hacer. Así que bueno, este video va llegando a su fin y nos vamos a ver en el próximo video. Les mostraré todo lo que les dije. No olviden suscribirse al canal si es que no lo hicieron. Activen la campanita para que les avisen que subí un nuevo contenido. También me pueden seguir en las redes sociales para que vean los avances de los próximos videos. Esto fue todo por ahora. Nos vemos la próxima. Soy Dele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!